Hotel Boulevard, ubicado en la mejor zona comercial y de entretenimiento de Miraflores. Te ofrece ambientes acogedores para que disfrutes tu estadía en un lugar diferente. Contamos con una elegante cafetería al lado de la terraza y un fino restaurante con platos nacionales e internacionales. Además de un excelente bar, el Hotel Boulevard dispone de cuatro salas de conferencias ideales para cócteles o reuniones. Además, contamos con una piscina en la terraza, gimnasio, entre otros. Reserve ahora.